Rey mío, oh Dios mío, delante de ti, te adoraré. ¿Cuántos quieren adorar al Señor una vez más? Es que el Padre está aquí y está viendo tu adoración. ¿Cómo adora a tu Señor? ¿Está adorando con libertad o con mala ganas? No, estamos, vamos a adorar al Señor. Dice la Biblia, dice que David le cantaba al Señor con sus manos. Le tocaba el corazón de Dios con sus pies, con su corazón. Y el Dios de David es el Dios de nosotros. Por eso Dios extendió la bendición en la vida de David. Porque le adoraba con todo su corazón y bien hecho. Y el Dios está con nosotros. Vamos a cantar en esta preciosa mañana. Venga Rey mío, si quieren gritar este canto muy conocido, cántale. Le lavarlo en las manos. Las hermanas que están atrás, qué bonito, qué bonita la valor. Para ti, para ti, para ti, oh Rey mío. El Padre quiere escuchar su voz, a ver, cómo dice. Señor, oye tu voz, sí, 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 sí. Señor, oye tu voz, sí, 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 sí. A la voz de mi clamor. A la voz de mi clamor. Escucha esto. Señor, oye tu voz. Si establece que está escuchando su voz. Si estes escuchando su voz. Si estes tú. A la voz. A la voz de mi clamor. Rey mío, dilo. Dilo, 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 dilo. Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo te haré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo te haré Que dichosos somos nosotros iglesia, hay un papá que pelea por nosotros Que él nos cuida y él nos atiende las veinticuatro horas Hoy quiero dar de mañana, como dice, tú irás a ser mejor Yo me presentaré ante ti, ante ti esperaré Hoy quiero dar de mañana, tú irás a mi voz Yo me presentaré ante ti, ante ti esperaré A ver, la última vez, toditos, toditos, toditos Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo te haré Rey mío, oh Dios mío, delante de ti yo te haré El sonido de las palmas Gloria a Dios, oh Rey mío Rey mío, oh Dios mío, el mejor abogado, el mejor consolador está aquí El día de ayer me quedé sorprendida porque llegaron cuatro familias de diferentes lugares Llevaban de la misma situación Hay una señorita que se estaba quitando la vida, que tiene 17 años, tenía una depresión Gracias por ver el video 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 Gracias.